Soy Iván González, académico FSA UNAM y editor de la revista Emprendedores. El principio del placer es un libro para muchos de iniciación en la lectura. En él, José Emilio Pacheco incluyó una novela corta y cinco cuentos. En la novelita que da título al libro, se narra la historia de Jorge, un joven que despierta a la vida y que registra en su diario personal algo más que dudas, sentimientos o emociones. En el cuento La Fiesta Brava, aparece por primera vez en la historia de la literatura mexicana El Metro de la Ciudad de México, inaugurado en el año de 1969. En Tenga para que se entretenga, Pacheco crea un ambiente fantasmal o extraño, cuyo escenario es el viejo bosque de la Ciudad de México. Si aún no lo has hecho, te invito a que leas El principio del placer. Recuerda que nunca es tarde para iniciarse en la lectura. Gracias.